Ojalá que sí. Bueno, en este caso, quiero reiterarles una vez más, ¿verdad? Cuando les dé ganita de comer o que quieran invitar a alguien, hoy es un buen día para darse a querer, ¿verdad? A veces de repente mire la señora cocinando todos los días en la casa. A ver, caballeros, no vengan a quedar mal, ¿verdad? Así que ya sabe, por allá usted puede invitarla y lo que quiera comer todo es delicioso. Y con buen clima, y con buena música, y con un excelente presentador como Arturo Gutiérrez que nos hace bailar y disfrutar. Oiga, a las mañanas, ¿usted cómo hace? Déjame preguntarle. Me impactó cómo baila cumbia la colombiana. No hemos bailado. La vamos a hacer. No hemos bailado cumbia los demás. Pero eso lo podemos arreglar ahorita. No más tarde. No más tarde. Bueno. ¿Cómo hace? ¿Quieren ver bailar a Marta Pinzón Cumbia? No, 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 no hay necesidad. ¿Tienes fans? ¿Quieren ver bailar a Marta Pinzón Cumbia? ¡No! ¡No! Vas adelante, ¿sabes? ¿Quieren bailar con Don Chávez y sus estrellas? ¡Con Manny Cárdenas! Ah, bueno, eso viene. Después te coman pupusitas y todo. No, se lo pierdan después de estos mensajes comerciales. A ver. Volvemos. No, espalte, aquí hay un... ¿Verdad? Bueno, vamos a presentar otro grupo. Con esa voz, ustedes se imaginan que ese hombre lo hace uno volar. Así que como todo nos hace volar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana todos los días, hoy nos va a llevar a un espacio maravilloso, al de la Casa Cultural Peruana. Quiero presentarles esta Casa Cultural Peruana. Fue fundada en el 2001 por ocho familias peruanas que llevan la misión de preservar el baile folclor peruano y los bailarines son compuestos por niños, jóvenes y adultos. ¿Cuántos conocen el tema El Cóndor Pasa? Oh. Ah, bueno. Déjeme explicar en inglés para no... A ver, a ver. There are so many friends here. Let's talk in English, then. They just speak in English. Casa Cultural Peruana, this is a beautiful country we have in South America. And they are coming with an amazing folklore that you are going to enjoy, what is the El Cóndor Pasa that you always know about our countries and especially from Peru. And also, they were founded for eight different families here in Toronto. Now, there is a huge, huge house. And they are very pleasure to show you and to invite you today to dance with them. This is El Cóndor Pasa Day. Un buen aplauso, por favor, con El Cóndor Pasa. Thank you. El mundo relojando y respetando, con el mundo yo feliz amaneceré. Su bala lentamente desplegó y bajó al río azul para beber. Tras él la tierra se encurrió de veredón, de amor y paz. Tras él la tierra se encurrió y el sol brotó en el lugar. El mundo relojando y respetando, con el mundo yo feliz amaneceré. Quiero al ver su marcha sollozó y volcó su llanto a mí cuando se fue. Tras él la tierra se encurrió, de veredón, de amor y paz. Tras él la tierra se encurrió y el sol brotó en el lugar. En el lugar. Tras él la tierra se encurrió, de veredón, de amor y paz. vamos a aprovechar este instante que las integrantes del grupo de baile van a hacer su cambio de vestuario vamos a arreglar van a arreglar, mejor dicho esta parte del stage que está un poquito baja para motivos de seguridad, así que si tiene música maestro, un poquito de música para mientras tanto no, pero un momentico, hagamos esto mientras una barra, estamos en etapa del mundial yo estoy contagiada, le digo entonces, vamos a ver yo voy a hacer un sondeo para que usted más o menos se vea dando cuenta porque no tenemos a El Salvador desafortunadamente oiga, pero tenemos a Costa Rica hay costarricense por acá ticos, pura vida los ticos nos han sorprendido pero gratamente, le cuento ese es fútbol pura vida, señor no, pues acá hay uruguayos hay uruguayos que no quieren hablar de Costa Rica no hay uruguayos se le baja la presión a José Negrete hay menos uruguayos pero otros también, muy orgullosos yo solamente voy a hacerle la pregunta ustedes por qué equipo van en este mundial Brasil 2014 cuando yo les pregunte ustedes gritan el equipo que más les guste y vamos a sondear rápidamente a ver a ver usted que tiene más fuerza en la voz no, primero las damas bueno ¿quién es el equipo? ¿cuál es el equipo que ustedes creen que representa nuestra bella Costa Rica? que va hacia adelante creí que yo he dicho ya mire y que va a ganar Brasil 2000 Costa Rica no, Arturo bueno, que lo linchen ¿cuál es el equipo que va a ganar Brasil 2014? Costa Rica no, no no dejo escuchar Arturo absolutamente nada y acá hay un Honduras un, dos, tres ¿quién va a ganar Brasil 2014? Costa Rica ¿usted qué entendió? Latinoamérica no, no entendió mal la copa se queda en Latinoamérica señores eso esperamos eso esperamos ahora ¿será en Ecuador? ¿ya? ¿será en Argentina? ¿en Uruguay? ¿será Chile? sí no, ¿qué? perdón cuando hablemos de Chile digamos chi, chi, chi le, le, le chi, chi, chi le, le, le me llega eso a ver si lo conocemos Costa Rica no, no, no no queda no queda cálmese, cálmese cálmese no queda Azores vos regreses vos regreses rebobine por favor bueno ¡Colombia! ¡Ah! ¡Eso! oiga toda su familia vino para hacerle barra a usted no, no, no sabe que nos vamos uniendo yo pero yo lo oí bien o sea yo admiro mucho a Colombia también ¡qué partidazo! ¿a usted cuál es el partido? tengo un poco de complej con Colombia ¿por qué? me hace sufrir en un momento por ahí ¿por qué? no sé que a veces como que no hay gol no hay gol pero pero que vamos a ganar vamos a ganar pero quiero ver si verdaderamente no fue efecto de sonido ¿verdad? no a ver nos tenemos a Shakira viva con uy vieron usted lo que decía mejor no me mete un problema la, 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 la la, 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 la a ver que viva Colombia la, 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 la ¿nos vemos a Shakira? tenemos la canción de Murial bueno ¿lo arreglaron o no lo arreglaron el stage? tenemos una garota por ahí algo del Brasil Alguna cosa que nos haga sentir con el ambiente Porque todavía estamos a buen clima Y además se está haciendo un poquito de sol A ver, esto los veo que ustedes todavía se están bronceando Salieron perros, con cuidado con los perros Hay que tener cuidado con ellos No se asusten, no demuestren miedo Además, vienen con banderas Y todos los perros, les cuento ¡Que viva Perú! Bueno, que viva Perú Claro, eso, ahí está ¡Que viva la Casa Cultural Peruana! ¡Aquí está con ustedes nuevamente un aplauso! ¡Suscríbete! 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 ser tu pañuelo, para sentir y de cerca las caricias de tus dedos, Rosario por ti me muero, quiero traerte a mi pecho, que escuches mi corazón, sentirás que zapatea, la compás de mi marinera, fíjate en este chulito que lo tienes enamorado, sueño con estar contigo, sueño con estar a tu lado, bailando bien pegadito, usando los pañuelitos, pegando nuestras caritas, llenándonos de besitos, Rosario yo quiero ser, esto es difícil para ti, pero cada macho elegante, que galopa junto a ti. Cada vez que una pena, toque a mi corazón, no voy a caer en lista, me hace falta en la última pasión, una que Dios me ha donado, y que toco con amor, es mi linda marinera, la que bailó con fervor. La linda marinera, que compás de un tapón, y la guitarra primera, me hace entonces un buen cantar. La linda marinera, que viva la marinera, que viva dentro de ti, y en el alma enamorada, en las ganas de vivir, que viva la marinera, que viva dentro de ti, y en el alma enamorada, no voy a dejarte nunca, aunque tenga que sufrir. El equipo se ve. Tiene que ir a casa, hermano. me dijeron que bailara bueno vamos a continuar a lo que hemos venido es a disfrutar esta tarde bajo el sol por supuesto pero en un día largo, primer día de verano oiga cuantos tienen calor ah a ver no hay nadie verdad usted tiene calor porque no con suéter mire, este es el suéter ha llegado el momento de entrar en calor para aquellas y aquellos que tienen frío cuantos quieren bailar salsa a ver cuantos quieren bailar cumbia ah entonces las condiciones están dadas este caballero es un joven que tiene carácter internacional es alguien de que lo escuchamos cantar por la primera vez dijimos cuidado Mark Anthony oiga a usted le parece mucho Mark Anthony usted siempre lo molesta con Mark Anthony es que mira canta mejor que Mark Anthony ha estado en su programa quiero presentarle a Jailo también ¿de verdad? vamos a ver sabía que Jailo está a verlo no usted pensaba la canción un periódico de ayer Jailo sorpresa un aplauso para Martita oígame eso por favor estimulemos los talentos de nuestra comunidad Don Manny Cárdenas viene de una trayectoria de familia por ejemplo déjeme ver ahí está Isabelita Cárdenas párese Isabelita por favor queremos verla Isabel Isabel un aplauso para Isabel por favor familia de Isabel es la tía orgullosa que ha venido mire a estar presente Isabel también canta muy pero muy bien más romanticona ¿no? mucho más romántico de todo de todo un poco bueno así que creo que las palabras sobran cuando tenemos nada de bailar no 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 presente con tristeza háganle como usted hace con emoción usted sabe que cuando la tristeza está a un lado la alegría se presenta así que damas y caballeros es un honor para ella y para mí presentar a Manny Cárdenas hola mi gente ¿cómo estamos? estamos listos para bailar y cantar ok van a cantar conmigo ok y van a bailar vamos a disfrutar y ya estamos en verano está el mundial ganó Colombia ganó Ecuador ganó Chile ganó Argentina y bueno Costa Rica como no Costa Rica ¿no? y bueno vamos a celebrar ¿sí o no? vamos a celebrar ¿sí o no? si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y la cura que yo me estoy buscando es la realidad aunque me salga tan cara algo tiene que me ampara es mejor que tu mentira que me llenaba de herida y nada más diariamente diariamente yo me juro de lo duro que fue vivir sin ti diariamente te lo juro aunque me agite a veces la desesperación cuando le falta la cura a mi desesperación si te dicen que yo me estoy curando es la verdad y te alejan que vivo fantasía tan ganada es una cura tan mía y mi privada alegría vale más que tu mentira que me llenaba de herida y nada más amargura señores que a veces me da la cura resulta más malda que la enfermedad amargura señores que a veces me da la cura resulta más malda que la enfermedad ¡Epa! ¡Eso! ¡Manita señores! ¡Para ti! ¡Amarcura señores que a veces me da la cura resulta más malda que la enfermedad ¡Ay! I am some great The other one I'm gonna do it 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 vale más que tu mentira que me llenaba de herida y nada más amargura señores que a veces me da que a veces me da la cura resulta más malda que la enfermedad aunque me salga tan cara algo tiene que me parar pero desesperada Y a mi mamita ya me voy a morar A mi amor, a mi amor, que a veces me da La cultura resuelta más mala que la internet ¡Eso! ¡Vamos! No te lo niego mamita, yo te digo la verdad Que para mi no fue fácil, mira por poco el dolor me mata A mi amor, a mi amor, que a veces me da La cultura resuelta más mala que la internet Cuando yo estaba contigo, era puño y bofeta Y ahora que estoy solito, me hace falta, oye mamá A mi amor, a mi amor, que a veces me da ¡Eso! La cultura resuelta más mala que la internet Oye, pero mira bien la cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agites a veces, loco no me vuelve ¡Tú no, no! La cultura resuelta más mala que la internet La cultura resuelta más mala que la internet ¡A Perú! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí, están con ánimos!